Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo y un chicho Hola, Chanti Hola, Chanti, no lo escucho No escucho a Chanti Pero yo tengo lo mío re bien, bebón En el stream de él sí se escucha Obvio Tenía los audífonos apagados Hola, Chanti, ¿cómo vas? No, estás viendo que os una recucha ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y vos? Bien, bien, súper bien ¿Qué hice de mi camisa que no la encuentro, weón? Uy, ay, Chanti, vea Está mostrando esos músculos que tiene ¿Qué hice de mi camisa, weón? Chanti está haciendo esto de aposa Él quiere que yo lo vea Ah, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré Si no, ¿qué es que estaba haciendo unos movimientos ahí lúdicos Para que la gente aprendiera un poquito? Ve, Chanti, estás bien musculoso Gracias, bebé, ya lo sabía Muy bien No tenés que hacer eso porque me siento como pena ¿Estás mamado? Sí, pues es que toca ponerme así para defenderte Uno no sabe, pero te llega el humano y te quiere buscar problemas Y a mí no me gusta eso No, pero mire, yo también estoy musculosa Sí, estás musculosa Pero ¿cómo vas? ¿Qué has hecho por la vida? Bien, estoy inestensible en estos momentos Y la verdad me la he pasado haciendo siesta Entonces no he hecho bien el tiempo Entonces, estoy inestensible Eso es lo que llevo desde ayer Pero me siento muy bien, la verdad Tenía un poco de miedo porque es mi primera vez Pero bien, todo bien No, yo soy un cago de mierda, la verdad Con todo respeto A mí mucha gente que me decía Sí, 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 sí Yo prioridad literalmente En vez de hasta morirme de hambre Que hacer extensibles Pero no, yo me quito el nombre con voz La real Porque hacer extensibles no es fácil No es fácil No es fácil, la verdad Además de que no he tenido a los muchachos O sea, porque fue todo muy rápido O sea, lo he pensado mucho antes Pero como que dije Sí, lo voy a hacer un día antes Entonces como que no tuve planeado cada día qué hacer Entonces he estado como un poquito improvisando Pero es que así es que se aprende Mira, la real Yo nunca planeo mis streams Yo solamente llego Prendo la cámara y empiezo a hablar No, pero yo lo que he notado Es que vos sos como muy juicioso, ¿no? Como que yo escuché una vez que vos decías Siempre trato de planear mis streams Yo no suelo hacer eso, la verdad Pero digamos Cuando yo voy a hacer IRL o cosas así Para los IRL Yo sí los planeo bien Para que obviamente Pues la gente tenga un contenido chinguito Que no solamente Digamos ya Lleguen y se va a aprender ese lar Y ya no Yo aquí sí hago el stream que quiera Para que yo pueda llegar Meterme a TikTok Critico a cualquier persona y ya Ah, bien Tienes muy bonita la habitación Ah, vos estás igual que yo Sin chapa No, yo sí tengo chapa Mira, a ver Yo me dice que vos tenía un hueco Ah, ok No, yo vi la que no tengo chapa Ah, ok Sería como si hubiera un hueco Me dice Bebe mejor un Oli Un OEF Que en vez de un extensible ¿No crees? Para mí no Con todo respeto a las personas que tienen Pero para mí no Mira que eso Eso es muy normal Eso es muy normal Porque yo tengo un Oli fans Y yo no sé re, ¿sabías? Ok, yo también tuve un Oli fans Y lo cerré Pero yo lo cerré porque nadie suscribía Me tocó estar con eso Pero no, miras Yo llego a abrir un Oli fans Te lo juro que No, la gente me va a reír No, qué gracia Dios mío Wow Vendela, mente Ese chico está cobrando 6 dólares Para no mostrar nada Ay, Dios mío No, la verdad A un Oli fans le queda mucho mal A las mujeres Hay muchos feticheros Yo tuve Yo tuve OEF Hace un año Y en mi caso Yo lo sé A mí sí me iba muy bien Te lo juro A mí me iba muy bien Pero yo lo hice O sea Mi contenido no era explícito Sino que yo le he contado a los muchachos Que yo tengo mucha gente fetichera Demasiada gente rara Y raros Y la gente que tengo, de verdad Tengo muchos hombres raros Demasiado Yo después O sea A pesar de que me iba muy bien Yo decidí cerrarlo Porque ya no quería más ¿Pero por qué lo decidiste cerrar? Porque ya no quería mostrar más Lo que pasa es que mi contenido Era fetichero Yo hice un estudio De eso Y lo mejor es tener obviamente Gente afuera O sea, fetichero Uñas Yes Sí Que saqué la lengua Rarísimas Por ejemplo Un man Un man me decía Que le dijera ¿Qué fue lo más raro que te dieron a pedir? ¿Qué fue lo más raro que te dieron a pedir? Un gringo Yo con él Con él nomás Me hacía pues prácticamente el mínimo Con tal de que yo le hablara sucio Él me decía como por ejemplo No sé Dime que no te has bañado Dime que no te has Va a sonar muy feo Pero él dice como que Dime que no te has laado el culo Entonces Esa persona Entre más cochina Viera a la mujer Más le gustaba Entonces Entonces yo era como que Como que Uy mira Hace 14 días No marica Ese man se moría Entonces De ahí O sea Yo tenía mucho fetichero El otro era que Yo me tenía que poner pantalones de cuero Porque le encantaba O sea No era muy No era muy explícito Pero era más que todo fetichero Entonces yo decidí Como cerrarlo Porque ya sabía De que bueno Yo tenía que ser Y no quise como hacer Contenido explícito O sea La verdad no me daba Era como muy cerrada en el tema No pero pues Con todo respeto marica Pues con todo respeto Vos tenés buen cuerpo O sea Donde vos literalmente Hagas un OnlyFans Haciendo contenido explícito marica Vos sos millonaria Yo siento que yo tengo esa No por el stream Con los chicos Yo a ellos no los voy a meter Mi comunidad no les va a meter Lo que va a decir Obviamente no Pero más que todo Por el lado del Instagram Siento que tengo De pronto Esos hombres que puedan pagar El contenido Pero no quiero la verdad Yo la real Yo la pagaría Curiosidad No o sea Yo la haría más como por curiosidad Pero por nada La curiosidad Yo nunca Yo nunca le pago Un OnlyFans a nadie Yo para qué voy a pagar eso No sé No sé Eso ya hablamos En cada persona Así pillas Pero pues no Normal O sea Yo digo Normalmente Yo no estoy Queriendo decir De que realmente Pues yo la quiero ver No Normal Ok Pero bueno ¿Qué hice hoy? Pues te voy a dormir Un ratico Y bueno En ese momento Tengo como carita adelantada Porque me levanté Como ahorita a las 5 Yo la real Yo no he hecho nada hoy Te lo digo así Yo me levanté Desayuné Volví a acostar Me volví a levantar Volví a asignar otra vez Me volví a acostar Almorcé Me volví a acostar Y prendí stream Ah bien Pero hoy no más ¿No? Hoy no Pero tú te dedicas Full al stream Pues yo prendo Todos los días Todos los días Yo también Prendo todos los días Solamente no prendí Ayer el jueves Porque hubo la selección Colombia Pero yo prendí Ayer prendí 3 horas Ah ok ¿Cómo vas con el entreno? ¿Cómo sigues? Bien la verdad Cada día entrenando mucho más Está bien Muy bien Amén Yo sé que sí ¿Oís? La verdad Yo estoy Pues no es que esté confiado Pero sí tengo mucha convicción Mucha motivación en mí Porque la verdad Yo creo que yo he entrenado Muchísimo Esa medida como yo No estoy entrenando nunca Has estado muy juicioso Una cosa es uno Confiar en uno Y otra cosa Es ser uno confiado Eso lo Mira lo que compré Para los IRL Ah no Te hacía falta Porque es que yo te veía Así con dos celulares Verdad Verdad ¿Qué te hacía falta? Pero es que ¿Sabes por qué no lo quiero poner aquí? Porque así hay más murga Para que me roben En cambio Yo quiero instalar aquí Digamos Yo veo que vienen dos maliantes Nomás llego y me lo meto al bolsillo Pero aquí ¿Qué hago? ¿Dónde me meto esto? Pues le pegan el ojo No Porque era que mantenga un hierro No No re, me pegue dos tiros No, no pega No, yo no tomo jugos Bueno, esto no es limonada Esto es soda ¿Nunca tomas jugos? Yo llevo tres años sin consumir jugos ¿Qué p***? ¿Y por qué? Lo que pasa es que A mí anteriormente Bueno, tengo un amor-odio con la nutrición Con la carrera Entonces Siento que No es muy bueno tomar jugos Pues por lo que el jugo Tiene fructosa Entonces más El jugo Es mejor comerse la fruta Que mezclarla con agua Y al Porque ya se convierte más en azúcar Y más de que ya está con agua y fruta Ya tiene mucha fructosa Y más que le echan azúcar No Es una bomba Suelo consumir mucha Mucha agua Este es el plato Donde yo caí como todos los días Y ese plato va por ahí hasta acá Ok Ve, pero te mandaron a engordar o al gazar Al gazar en dónde? Yo estoy flaco A mí me toca subir dos kilos más ¿Dos kilitos? ¿Y cuánto estás pesando? En ese momento estoy pesando como 59.8 a 60.1 más o menos O sea que tienes que estar en 60.1 Tengo que estar en 60.2 Ve, 62 60 Ah, ok Vos pesas ¿Y cuánto medís? Yo mido 1.70 Ah, claro Si te toca que subiera un poquito ¿Pero vos dónde vivías antes? Yo vivía antes en Los Chorros Pues allá prácticamente nací Yo duré viviendo allá Hasta los 17 años ¿Y cuántos años tenés ahorita? 22 22, ah 5 añitos ¿Y desde ahí vivís sola? Es que lo que pasa es que Yo vivía allá Y mis papás decidieron irse Para otro lugar Donde yo no podía hacer mi vida Entonces decí Cómo independizarme a los 17 años Duro, la verdad Re bien Yo me independicé a los 16 A los 16 añitos Pero duro Pero fue porque mi papá me echó de la casa Porque yo no quería pues No quería dejar de trabajar Entonces me echaron Me mandaron a la damia Y vea Ah Les demostré que yo sí podía hacer mis cosas Porque yo siempre Yo siempre quise hacer mis cosas Y yo nunca me Ya a los 18 A los 18 Bueno sí A los 17 Yo terminé Yo terminé el estudio Y como 5 meses Antes de cumplir los 18 Me dijeron Vea hermano Salga Salga a trabajar Yo les decía que no Entonces me echaron Y ahí me fui para Argentina En Argentina Conocí a una mujer La embaracé No mentiroso En serio Dejé el igual ya Me vine porque pues Me tocó en línea porque Tuvo un problema con la gente Con la que yo vivía Pero me tocó responder por el niño De verdad Se llama Emiliano Sí En serio No me agarre De vez en cuando Uy no Qué grosería ¿Qué te gustaría tener un hijo O una hija? Cualquiera de las dos Pero yo siento que Es que la hija es muy linda Y todo Pero Ay vea chantía a su mamá Yo mamá Mira a este gato Velo ve Ay tan bonito Me encanta Naruto Dígale Ay tan bonito Ay Qué lindo Se llama Naruto Muy bonito Muy lindo Ya te vamos a hablar a Sasuke Esperate Están muy bonitos Me encanta ¿Cómo se llama ese? Este es el más viejo De todo Este es el más Sasuke ¿Cierto Sasuke? O Ve Hanchi Ve perdón ¿Qué? ¿Cachico? Sí que ganchi Ve Chanty Esa Esa silla que está ahí Es para los invitados Ajá Esa te va a sentar Pues cuando te invite Ah bueno ¿Vos alguna vez Has llegado a boxear O algo así? No 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 nada de eso Pero si mucho Me la paso en el gimnasio Siempre me ha gustado el deporte ¿Te gustaría boxear? ¿Crees que te enseñe? Bueno Sí Me encantaría Aunque yo sé que en esta parte De mi cuerpo No tengo fuerza Pero en las piernas Sí Eso es mentira ¿Eso es mentira? El boxeo solamente va a aprender a mover la cadera Mira ¿La cadera? ¿Me puedo quitar la camisa mentico? ¿Me puedo quitar la camisa mentico? ¿Me pregunta a mí? Sí Pues quítesela Es que yo no tengo la cámara completa Me toca mostrar esta parte Pero bueno ¿Cómo es? Mira Ya aprendiste a boxear Muy bien ¿Y entonces vos vivís con tu hermano? Sí Me lo traje este año conmigo Yo le dije que si perdía el año Pues baila ¿Cuándo lo tenés estudiando? Lo tengo estudiando Pues en un colegio Pero sí Obviamente yo sé ¿Pero cerca de dónde vivís? Sí El señor de la buceta Fue muy grosero Entonces dije que no Que se fuera caminando Pero que no se fuera por donde lo robaron No ¿Y si el otro marica cambia El ladrón que lo robó Cambia por el otro Lo vuelve y lo roban? No Lo que pasa es que Yo le dije a él Nunca se meta por aquí Porque por aquí roban Y se metió por donde roban Y lo robaron Es que cuando uno Tiene la razón Uno tiene la razón Y tienen que hacerle caso Ahora ya aterraron Por ahí también, ¿cierto? No, a todo el mundo Que pasa por ahí Lo roban Te voy a presentar mis gatos Venimos chandosos Mi tío Esta es una ¡Uy, qué linda! Es un persa, ¿no? Sí ¡Uy, ese gato es repeludo! Es hermoso ¿Cuántos años tiene? No sé ¡Qué linda! De pelaje Ella se llama Serena Te voy a mostrar al otro Ve, te estoy escuchando No hay que ver el ojo Ve, pero estoy buscando a mi gato Pero no lo veo ¿No lo ves? Dale a otra mirada Y anda por ahí ¡Uy, qué lindo! ¿No lo veo? Mostrámelo Está calvo Es que lo calveé ¡Uy, pero ese es hermoso! Este estaba bien peludo Pero ahora está calvo ¡Uy, ese gato pare un peluche, marica! ¿Por qué lo calveaste? Porque ha decrecido unos nudos Ah, porque no los peinás Sí, no los peiné un tiempito ¡Uy, pero ese gato es divino! Se llamó Daykiri ¿Daykiri? Uy, ahora se usa mucho el trago ¿Cómo es que llama la otra? Selen ¿Los perros no te gustan? Antes tenía muchos animales Pero ya tengo dos gatos Yo antes tenía unos pollos ¡Ay, yo también! Yo tenía gallinas ¿Tuviste pollo de colores? Ah, bueno, también, sí Los pollitos de colores Sí, pero eso se muere rápido No, mira que yo tuve uno Nosotros lo demostramos con el pollo Yo me lo comí Yo también Ya voy a ir a descansar hoy Ya voy a ir a relajarme Dale, Chanti, un abracito Que descanses pues Dale, igual vos Que estés muy bien, chavito Chao Nos vemos Chao Gracias, nos vemos Sí, no Nicole me parece que es una mujer muy hermosa Weón Esa china me parece que es re linda Es muy, muy Que es muy buena gente Entonces, pues nada Dale, dale, es chimba I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk